¿Por qué hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más? Yo sé que no es cosa fácil dejarse querer, querer Cada instante junto a ti se siente como cuando era un niño en el recreo Jugando contento, libre y sin miedo, tú me llevas siempre ahí Vamos a dejarnos ir, tomemos las llaves e iniciemos este viaje Las canciones que te gustan más, no a este cargo del cable auxiliar ¿Por qué hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más? Yo sé que no es cosa fácil dejarse querer, querer No hay que dejarlo a la mitad, la peli es buena y que llega hasta el final Vencemos en nosotros y no en los demás, demás Juntos bajo el cielo azul, donde sea con que seamos me and you No hace falta nada más que tu mirada Te prometo que I choose you, la protagonista para mí eres tú La peli no acaba, sin ti no habrá nada, la peli no acaba ¿Por qué hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más? Yo sé que no es cosa fácil dejarse querer, querer No hay que dejarlo a la mitad, la peli es buena y que llega hasta el final Vencemos en nosotros y no en los demás, demás Demás Demás